Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina y el S82 TV Canal 7, ATC, Argentina Televisora Color para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país directamente desde los jardines de la Residencia Presidencial de Olivos. Con motivo de las tradicionales fiestas de la Navidad y del Año Nuevo hará uso de la palabra a continuación el señor Presidente de la Nación Argentina Habla el doctor Raúl Alfonsín Buenas noches Hace cinco años me dirigí a ustedes por primera vez para saludarlos con motivo de las fiestas Ha transcurrido ya mucho tiempo y esta es la última oportunidad en la que les hablo con este motivo como Presidente de la Nación Considero en consecuencia que debo agradecerles lo que han hecho durante estos cinco años al servicio del país y de sus instituciones y decirles además que orgulloso me siento de ser el presidente de todos ustedes hace cinco años inauguramos una etapa nueva nueva para mí nueva para ustedes y a través del tiempo hemos podido ir afirmando consolidando no sólo la democracia de los argentinos sino encontrando la manera de superar sin duda la crisis más dura que ha vivido la Argentina en el presente siglo les decía que estoy orgulloso de ser el presidente de ustedes orgulloso de ser su presidente señora que ha dado pruebas de coraje y que ha decidido por encima de todo ser la responsable de la educación de su hijo porque lo ha traído al mundo para que viva en libertad y pueda decidir su destino no se imagina cuánto me ha ayudado durante todos estos años su acompañamiento su presencia solidaria estoy orgulloso de ser su presidente señor en este tiempo duro y difícil porque lo veo trabajar para superar tantos inconvenientes sin que se le caigan los brazos y sin perder la esperanza de una realización que todos sabemos que vamos a concretar estoy orgulloso de ser tu presidente muchacho también en situación dura con el porvenir con el porvenir a veces incierto pero no has elegido el camino fácil te estás esforzando en el trabajo o en el estudio para sumar tu esfuerzo al esfuerzo de todos a veces nos dicen que la juventud es apresurada o ansiosa pero lo cierto es que necesitamos ese despertador de la juventud porque durante demasiado tiempo hemos estado adormilados los argentinos estoy orgulloso de los trabajadores del país porque han realizado un esfuerzo de en estos cinco años realmente valioso y extraordinario y han tenido la comprensión de saber que vivíamos una crisis que tenía importantes causas internas y externas estoy orgulloso también de ser el comandante en jefe de las fuerzas armadas argentinas cuya inmensa mayoría supo superar el dolor supo superar problemas agudos y estuvo al servicio de las instituciones de la democracia y de la disciplina es la última vez el año que viene otro presidente elegido por el pueblo los saludará con motivo de las fiestas navideñas yo estaré como uno más entre ustedes brindando y deseándole lo mejor brindando con mi familia como ahora lo hacen ustedes y como ahora en definitiva lo hago también con ustedes para que la argentina sea para siempre el país del trabajo y de la paz de la concordia y de la justicia y a través del esfuerzo de todos logremos el crecimiento que necesitamos el desarrollo que queremos sin duda lo hemos de seguir logrando trabajando en lo que me queda a mí y después en el próximo periodo y así sucesivamente pero seremos hombres y mujeres libres edificando nuestro destino en el marco de la democracia muchísimas gracias por todo lo que hacen muchas felicidades y hasta siempre con motivo de las tradicionales fiestas de la navidad y del año nuevo acaba de hacer uso de la palabra el señor presidente de la nación argentina doctor raúl alfonsín directamente desde los jardines de la residencia presidencial de olivos ha transmitido el r a 1 radio nacional buenos aires república argentina y ls 82 tv canal 7 atc argentina televisora color para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión del país las emisoras participantes continúan ahora con la difusión de sus respectivos programas a las emisoras